¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es GabyStyle and Law. Y en esta ocasión estaremos haciendo un maquillaje usando esta paleta de BH Cosmetics. Ya hace tiempo que no la traímos al canal y me encantaría traer otro maquillaje con esta paleta ya que tiene tantos colores que no he usado que me encantaría utilizarlo con ustedes. Así que quédate adentro. Y bueno chicas como siempre empezamos con nuestra ceja estaré utilizando en esta ocasión la pomada de Anastasia. Tenía mucho tiempo ya sin utilizarla ya casi siempre utilizaba la de Morphe pero esta también me deja un buen finalizado y me deja un bonito tono en mi ceja. Entonces la estaremos utilizando en este video. Para este video quise recrear un maquillaje que subió Pau o Kawaii Doll en sus últimos videos. Es un maquillaje en tonos rosas y morados que la verdad está súper bonito y quise recrearlo porque se veía de lo más lindo. Obviamente yo le puse mi toque y mi finalizado y espero que les guste mucho este maquillaje y pues ya saben aquí los dejo con el maquillaje. Y bueno para la ceja para limpiarla voy a estar utilizando este corrector que ya saben que es mi favorito. Es el de LA Colors y pues es el tono más clarito para poder difuminar muy bien y que el párpado quede en una coloración más clara. Y esto va a ser para que la pigmentación del maquillaje que vamos a hacer quede muchísimo más intensa que si lo hiciéramos con nuestro tono de piel. Entonces ese es un tip muy muy bueno que pueden hacer para cuando quieran que su sombra les pigmente mucho más utilicen un tono un poquito más claro en el párpado para poner como prebase y así obtengan la mejor pigmentación de sus paletas. Y el primer tono que vamos a estar utilizando es un palo de rosa que viene en esta paleta de BH Cosmetics es un rosita bajito y lo estamos aplicando en todo el párpado móvil donde vamos a hacer nuestra primera transición. Hay que aplicarlo muy muy bien en todo el párpado porque de ahí vamos a partir para realizar este maquillaje super colorido. Después de aplicar este rosita vamos a comenzar aplicando el tono morado. Vamos a usar un morado que sea mate porque es un poquito complicado aplicar tonalidades satinadas en toda esta parte del párpado. Se ve con muchísima más textura y luce mucho menos que si lo hiciéramos en la parte interior del ojo. Este tono morado también viene en esta paleta de BH Cosmetics lo cual me gusta mucho porque también es un tono mate y lo aplicamos super bien dentro de toda la orillita del párpado y esto es para realizar el degradado. Si se fijan estoy aplicándolo pero dejé un pequeño espacio donde aún se ve el rosita bajito porque después vamos a aplicar otro color que nos va a hacer que este maquillaje se vea muchísimo más intenso. Gracias por ver el video. A continuación vamos a estar limpiando un poquito nuestro párpado y realizaremos un medio cut crease sin llevarnos la parte rosita que ya hicimos esto es a la mitad del párpado prácticamente para aplicar el siguiente tono y nos pigmente muchísimo más. A continuación vamos a estar aplicando este color rosado de la paleta de Juvia's Place es un rosa que tiene unos mini brillitos en tono dorado está super bonita esa sombra y me encantó para aplicarla en este maquillaje. Así que la estaré aplicando en todo lo que es el cut crease y dejaré el área del palo de rosa sin aplicar nada o sin difuminar porque se trata de un medio cut crease que iremos llevando hasta el final. ¡Gracias! Si se fijan aquí volví al tono morado y simplemente lo que estoy haciendo es como un pequeño zig zag para difuminar un poquito más y integrar las dos sombras en el mismo espacio. Después voy a estar realizando este delineador en tono rosa es un rosa neón y voy a estar haciendo mi delineado como comúnmente lo haría con un delineado negro pero en esta ocasión haré en tono rosado para que resalte muchísimo más. ¡Gracias! Aquí comenzaré a aplicar este pegamento que es para glitters y lo estaré aplicando justo en la mitad de los dos colores y esto va a ser súper bueno para poder borrar un poquito más esa intensidad de los dos colores. Y voy a estar aplicando los colores de glitter rosa, morado y dorado. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de aplicar mis glitters aplicaré este delineador en tono lilac que me ayudará mucho a crear más intensidad en este maquillaje. Simplemente haré esas dos pequeñas líneas tanto para definir más el cut crease como en la parte de abajo que se pierda un poquito más el delineado fundiéndolo entre morado y rosa. De pestañas pues obviamente apliqué unas de mi tiendita que si vas ahora mismo a comprarlas están a un súper precio. Aquí estaré aplicando esta agüita hidratante porque voy a estar aplicando esta base que es de Anastasia Beverly Hills y la verdad es que la siento un poco seca. Voy a estar colocando este corrector para iluminar ciertas zonas porque pueden ver que no es de mi tono de piel exactamente y para evitar que se vea un tono feo. Hice esta combinación de colores para equilibrar un poquito el tono. ¡Gracias! ¡Gracias! Después voy a estar aplicando este color de beca que me gusta muchísimo para crear profundidad en mi rostro. Voy a colocarlo en las áreas en las que quiero hacer profundidad o hacer un poquito de contorno en crema o en este caso sería en líquido y lo voy a estar difuminando con la misma brochita con la que apliqué el maquillaje. ¡Gracias! Aquí apliqué un poquito más de corrector claro porque creía que faltaba un poquito de dimensión ahí simplemente para marcar un poquito esas áreas y sobre todo de mi piel o de mis ojos faltó contornear un poquito. Así que lo estoy difuminando con este pincel más pequeñito. Para sellar todo o parte de mi rostro estuve utilizando estos polvos que son de me parece que es la paleta de BH Cosmetics y voy a estar sellándola primero con un polvo en tono natural y después voy a estar aplicando pues un poquito más de polvo para crear más dimensión en esas áreas, más profundidad y que se vea más marcado el contorno. Y para finalizar pues obviamente nos faltaría el rubor e iluminadores entonces aquí estaré aplicando un poquito de rubor que es de la paleta de LA Girl ya saben la vieja confiable de siempre y para iluminar voy a estar utilizando la hermosa paleta de color pop si esta paleta que tiene iluminadores súper bellos voy a estar utilizándolos para hacer un poquito de iluminación tanto en mi rostro como en todas esas áreas que lo necesite. Si se ve súper iluminado, súper brillante, era un maquillaje que así quería que se viera bien iluminadito porque en lo personal a mí sí me gusta para las fotografías estar bien iluminada, no tanto para salir pero si me voy a tomar fotos sí me gusta verme muy brillante. Ya por último para mis labios voy a estar delineando con este rosita bajito y voy a colocar un tono nude de, me parece que es de la marca de Stila, es un nude bajito que me gusta bastante. Volvemos a sellar todo con esta agüita hidratante y listo, así es como queda este look. Y bueno este es el resultado de este maquillaje, espero que te haya gustado mucho y si es así no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas, todas mis redes sociales. Y este pues referente a este maquillaje realmente me gustó bastante la combinación de colores y sobre todo la combinación de los tres glitters que realicé, el rosa, el lila y el dorado la verdad es que dan un resultado súper bonito y ya con las líneas que hice tanto del delineado en rosa como lilita, la verdad que le dan un toque muy muy bonito y combinándolo con este labial en tono rosa pero como palo de rosa, algo así, me gustó bastante. Déjame tus comentarios para saber si a ti también te gustó o que hubieras cambiado tu en mi lugar o si quieres recrearlo pues ya sabes puedes etiquetarme en mi instagram arroba gabiestyleandlove para yo poder ver tus maquillajes. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.